Mejor ligador del mundo, quién sabe por qué, personalmente tienes que tener un muy buen rostro, físicamente, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo me quitaría la chamarra. Que digamos, los feos se tienen que ligar feas, o también pueden ligarse una, así que digas, no manches, es súper top. Cómprase alguien. Me costó muchísimo encontrar este ligador extremo, está en ranking, son privados estos rankings, obviamente. Por privacidad, ¿no? No queremos problemas, pero está en rankings internacionalmente hablando de personas que, pues... Super galanes en general, o sea, tienen muchísimo estilo. Y esto es estadística 100% real, que 9 de cada 10 mujeres lo prefieren con la simple vista. Entonces hay que aprender mucho de estas personas porque, pues, qué chingo, ¿no? No cualquiera tiene ese don. ¿Por qué tendrías que ser un dios? También dinos, ¿qué características necesita un galán para que sea completo? Claro, bueno, de las dos cosas principales que yo creo que necesita un galán es principalmente hablar más de un idioma. Por ejemplo, yo hablo inglés, francés. Ya cabrón, hable bien. No sé, estoy hablando súper mal. Lo inglés, francés, portugués, italiano. Estoy aprendiendo a hablar chino. Y, pues, este, de la segunda cosa más importante, yo creo, es la alimentación. Si tú no tienes un régimen de alimentación adecuado para tener un físico, pues, pasable, pues, lamentablemente nadie va a querer estar contigo. Aunque tengas la cara de Brad Pitt, you know what I mean. Tengo una pregunta perfecta que casi se me va. ¿Los galanes nacen o se hacen? Se hacen. Claramente se hacen. ¿Se hacen? Sí, sí, sí. Pero también nacen, porque ¿qué tal si naces espantoso? ¿Ya qué le haces? ¿Qué le mueves? Pues, puedes mover una que otra palanca, pero, pues, complicado. Sí, sí. Nacer también tiene que ver. Sí, ¿no? Sí, pero sí. Yo me hice, yo creo que yo me hice. Y naciste, de cierto aspecto. Sí, yo creo que sí también. Sí, nací y me hice. Una, sí, 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 sí. Ah, otra cosa muy importante. Un verdadero galán necesita una estatura promedio, ¿cierto? No puede ser un taponcito de alberca. Debe de ser grande, ¿no? Claro, claro, claro. Normalmente, yo creo, con experiencia, que las mujeres buscan a alguien un poco más grande que ellas. Entonces, imagínate. Si ella mide 1.90, ya valiste, madre. Ya fuiste. Pues, bueno, depende del régimen mexicano. Normalmente están chaparros todos, ¿no? Yo tengo la suerte de medir casi lo mismo que tú. Dos metros. Dos metros. No, no. 1.85, pone tú. 1.85, no, pues, sí, hay por ahí más o menos. Mis respetos, te admiro un chingo, de verdad. Un montón te admiro. Y esperemos sacar mucho jugo de estos datos que valen oro. Valen oro. Valen más que cualquier dinero. Estos consejos valen más que cualquier cosa. De verdad, es verdad. Es verdad. Sí. Ok, y como estrategia, movimientos en general, ¿qué nos recomendarías para llamarle la atención a una mujer? ¿Qué aplicarías tú? Bueno, lo que yo siempre aplico y les recomiendo a todos en casa, es que, pues, hasta para quitarse la ropa necesitas tener un buen movimiento. No sé, o sea, tú vas por acá, así, tranquilo, chill, te la quitas, ya. Con estilo, ¿no? Se la das a la chica, le dices, toma, que no sientas frío, te das una sobadita. Y, este, otra cosa, para, la ves a los ojos cuando te la estás quitando, ¿o no? ¿Qué pedo, qué pedo? Este, depende, ¿no? O sea, si ella te está viendo a ti, pues, sí. Si no, te ves a ti físicamente. Sí, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Exacto, muy buena respuesta. Tú no necesitas el dinero para ligar, supongo. No necesitas, ellas te invitan. Sí, ya a este nivel ya no necesitas gastar dinero, no. Sí, normalmente ellas llegan y me pagan todo, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué tal con las rucas, por ejemplo? ¿Cómo le haces? ¿O sea, es la misma estrategia o...? Actualmente tengo tres Sugars Mammies. Este, las tres saben que tengo otras dos, entonces. Ok, pero, este, te invitan. Y aún así no me rechazan. No. Y siguen pagándome las comidas. Pero ellas como tal, no es lo mismo ligarte a una de tu edad, a una ya grande, ¿es cierto? ¿O aplicas exactamente la misma técnica? No, pues ya, bueno, la técnica es la misma, o sea, para todo tipo de... ¿Aplicas la misma? Sí, de margen femenino ya es la misma. Pero al principio, pues me costó claramente con las mujeres más jóvenes, era más complicado. Ok. ¿Por qué? ¿Porque te veían más grande? No, no solo más grandes, sino eran un poco más mamonas. Pero, pero sí. Ok. O sea, ¿sí te consideras un macho alfa? Según mi padre, tenía que serlo, entonces. Espero haberlo logrado, papá. Ok, perfecto. Bueno, pues aquí tenemos a una persona memorable. Hay que, pues, seguir sus pasos, ¿no? Sus consejos, todo. Para, pues, obviamente destacar en ese aspecto, ¿no? La verdad, ¿cómo la has estado armando en ese aspecto? Y, pues, sigue ligando y sacando dinero en ese aspecto, ¿no? De la Sugar Mommy. Sí, sí, claro. Pero es la mejor forma de vivir esta vida. ¿Y qué tal la calidad de vida? Por último. No, la calidad de vida, papá. Ay, Dios. A donde quiera que vaya, ahí voy a estar. Ahí estás. Sí. Y un chingo de dinero, ¿no? Sí. No necesito el dinero. Ya, ya. Es un don. Sí, ya es un don. Llego al lugar y ya sabes. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Me dan VIP siempre. Eso está muy chingón. O sea, ya te ven y luego, luego como de, no, con este güey. Me llamó un chingo la atención, no sé. Tiene un estilo muy cabro. Sí. Exactamente. Muchas gracias, muchas gracias por esta entrevista. Ahora todos podrán darse cuenta de lo fácil que es, ¿no? Aquí nos damos cuenta que, bueno, los feos no tienen posibilidades. Al menos el consejo que nos da él. Ya tendrían que buscarse a otra persona, ya que trabajar cara en el gimnasio es complejo, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que sí, lleva tarde sus años, ¿no? Tienes que echarle ganas unos añitos para estar mamey, definir el lavadero. Ya saben, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? Porque tengo una cita de pedicure. Ah, ok. Con tu sugar. No, es la cuarta, es la nueva, pero ahí veo, voy a ver. La nueva. Sí, la nueva, la nueva. Ok, no, no, gracias, al contrario, por darnos tus consejos, de verdad lo aprecio y que espero que por lo menos una persona le ayude. Aquí tienes. Ah, mi chamarra, sí, perdón. ¿Te la regalo? Muchísimas. Estábamos aburridos y queríamos desestresarnos. Sinceramente, sí puedes ser alguien atractivo, sin haber nacido atractivo. ¿Me entiendes? Ya, ya, es que me metí mucho en el papel, güey. Ya me metí mucho en el papel.